Buen dia bros, hoy estamos en un nuevo video, estamos en GTA V Online Hoy, por fin, ya llego Cayo Perico, si, ya esta aqui con nosotros Y bueno, trae muchisimo, pero muchisimo contenido, osea es increible Literal, bueno, en este video que vamos a hacer, vamos a mirar lo nuevo en GTA V Que trae Cayo Perico, en este video no voy a hacer el golpe, ya vendra rapidisimo Tranquilo, saca ese video muy rapido, pero primero quiero comentar todo lo que trae Aqui dentro del juego, en el siguiente video voy a comentar todo lo que salio En la pagina de Rockstar Games, paso a paso, absolutamente todo Como lo dicen ellos, lo que sacaron en la pagina oficial de Rockstar Games Asi que ese video lo tendran, y despues de ese, tendremos los golpes, tipos de golpes Tantisimas cosas que hay que hacer en ese golpe, en solo, en duo, en trio Hasta la respuesta de 4, bueno, asi que gente, sin mas dilacion Rapidamente comencemos con este video, mirando el nuevo contenido aqui dentro del juego Tambien informando de una que otra cosita aqui tambien, eso no esta mal Y ok, lo primero por lo que quiero comenzar, y es que la isla de Cayo Perico Porque si, es una isla, todavia en el mapa no se puede pisar Tipo, estando sin una misión, o sin el reto, sin el robo No podemos pisarla, tipo ir ahi, con un avion o asi, y pisarla, no Capaz despues podamos hacer, no se, a traves de un vuelo, o de los santos Pero yo lo que se, por ahora, tipo en MK2, o en un avion o asi Tipo, nuestro directamente, no podemos ir, para que tengan en cuenta Lo siguiente, algo importantisimo que resalto mucho en el trailer Y es el submarino, si, el submarino si se puede comprar, claro que si Pueden irse al movil, se van a viajes y transportes Y se van a Warstock Aqui entran, y como miran, el submarino esta ahi Se llama Kosatka Y cuesta desde 2.200.000 dolares Si, aqui esta, pero, antes de eso Para poder comprar el vehiculo Tienen que reunirse con Miguel Madrazo El hijo de Martín Madrazo En su local basicamente de musica Para hablar de trabajo y mas cositas Basicamente para comenzar con la planeacion y demas Y despues de eso, pueden comprarse su submarino Gente, obviamente, tambien el como comprarlo Lo tendran aqui en mi canal Muy pronto, lo compraremos paso a pasito Para mirar exactamente como se adquiere Pero gente, eso no es todo Si, claro que hay mas cosas Aqui esta el Winky, que tambien es del golpe a Cayo Perico Uff, este barco me encanta Creo que se llama Barco Patriot, algo asi, o el Patriot No, el Barco Patrulla Kurz31 Se puede comprar desde, de una Eh, dos millones, bueno, casi tres millones Pero serian dos millones novecientos cincuenta y cinco mil dolares Precio especial de dos millones doscientos mil dolares Pero deben hacer eso Completa la final del golpe a Cayo Perico Como líder usando este vehiculo de aproximacion Para desbloquear su precio especial Asi que esta muy facil, pueden jugar el golpe Y acceder a ello Tambien tenemos un avion super rapido Tipo, no se si es tipo jet o mas tipo de combate Bueno, no se, el RO86 Alconost, bueno, ahi esta Es bastante carito Y se mira que es bastante bueno Habra que probarlo y comprarlo Claro que si gente Todo esto, lo compraré Lo tendré, lo traeré, lo mejoraré Será una locura de contenido A los próximos días Y semanas Tambien esta este helicóptero Que se llama que Anihilator furtivo Que se mira muy, como muy gordito Como muy potente Habra que verlo Y que tan bueno es Obviamente tambien lo compraré Tambien tienen el Toreador Que es como un coche raro Tambien submarino Me recuerda mucho al Stromberg Que ya tenemos Y lo tengo en un video Si lo quieren ver en el canal Obviamente habrá que comprarlo Pero si, es un coche diferente Es, no se si es igual Creo que también puede ir por tierra Y por agua Pero bueno Todavía no sale mucho de él Porque basicamente Hoy se actualizó GTA 5 Online Asi que hay muy poca informacion Pero habrá que probarlo Obviamente Eh, despues de ahi Hay una que otra cosita Pero bueno De lo mas importante Que tambien quiero decir Es que el golpe Eh, a Cayo Perico Pueden iniciarlo Para que Joder es que el cerebro Joder es que hoy esta jodisimo Eh, les decia Que pueden hacer el golpe O bueno O iniciar todo esto Desde este lugar Aqui que esta amarillito Desde aqui Si no estoy mal Tienen que ir ahi Y bueno Hablan como en otras misiones Tipo con lo que es con Lester Que es como con el casino Basicamente es muy similar Tienen que ir ahi Hablar con el hijo de Martín Madraso Y mirar como es el golpe Porque si El golpe que quieren dar Eh, a el rubio Es por parte de la familia Madraso Bueno Es una historia ahi Que despues la puedo contar Si les gusta Pero basicamente es Eh, una rivalidad Y que pasa con los servidores Hoy todo bien gente Osea metenme asustas Asi que ya lo saben Si quieren iniciar todo esto Vayan ahi y listo Vamos con otra cosa Muy importante gente Y que no se olvide Y es que va a haber Nuevas armas Hay como varios tipos Y varias cosas Pero bueno Comencemos por la que se puede comprar Ya Osea tipo Ya se puede comprar Entonces Se van a Amunation Claro que si Y Entramos aqui Y al venir aqui Hay un nuevo fusil Gente Este es el nuevo fusil Es el fusil militar Es un poco carito Pero Según Se dice aqui Es bastante bueno Obviamente gente Lo voy a comprar En un video Y lo vamos a probar A ver que tan bueno es Realmente Eh Capaz digan No hay mas armas ahi No miro mas nuevas armas Que carajos paso Enix Y es que si Una escopeta Que hablo Rockstar Games Que no esta aqui No la pueden comprar Directamente aqui Para poder comprarla O adquirirla primero En el golpe Deben conseguir esa escopeta Tipo Sacarla de ahi Osea tipo La pillan del suelo Como cualquier otra arma Y hacen el golpe Y la tendran Disponible para compra Si no estoy mal O es que ya la tienen No recuerdo muy bien Pero basicamente Asi se desbloquea Obviamente tambien La desbloquearemos Aqui en el canal En los siguientes videos Pero es bueno informarles Pero esta Ya pueden comprarla Desde ahorita Casi cuesta 400 mil Dólares gente Pero es bueno que sepan Que pueden comprarlo Desde ya Aqui En Amunatio Y es cierto Hay otro Como Hay otra cosita Que tambien se dijo Pero muy poquito Y es que El rubio Osea el rubio Con decir el rubio Me refiero al narcos Y de GTA V De esta actualización Es el protagonista Es el wey Que ha aparecido en los trailers Que sale haciendo asi Habla como el jefazo Ese wey Le dicen el rubio Por lo general por aqui Se dice que ese wey Esconde Creo que un arma Tipo pistola O algo asi Tipo revolver Muy potente Y muy raro En su isla Y que si lo podemos conseguir Nos lo van a dar Otra cosita de armas Por lo demas Que he leido Porque leí bastante rapido Para hacer este video Pues no he visto Mucho mas En cuestión de armas Habra que ver si me sorprenden Pero bueno Es un dato mas Que les trago aqui Rapidisimo El primer dia de lanzamiento Y creo que tambien Uno que otro auto No les mostre Porque todavía no aparece No se como Todavia mostrarlo aqui En el juego Pero se que esta De todas formas Lo mostraré en el siguiente video Hoy mismo Donde traer el contenido Directamente de la pagina De Rockstar Games Absolutamente todo El contenido Que sera mas con imágenes Con texto De la pagina de Rockstar Games Osea basicamente Todo oficial Pero como les dije Hay que mostrarlo aqui Dentro del juego Para que lo puedan ver O comprar Nos dicen tambien Que para el golpe Puedes entrar a diferentes maneras Diferentes caminos Y que es muy grande Como nunca antes Y no es si les dije En este video Pero el golpe Pueden hacerlo Solos Si El primer golpe De GTA V Que se puede hacer Totalmente solos Que para mi me encanta Pero tambien comenta Que pueden hacerlo Con amigos Y que eso puede dar acceso A otras cosas Que no puede hacer De la manera solo Asi que solo Todo no lo puede hacer Ni descubrir Hay que tener un poquito De compañia tambien No sabemos si No se con dos Se puede hacer todo O con tres O con cuatro Todavia no lo se Pero solo Todo no se puede hacer Se puede hacer el golpe Solo Completamente Si Pero desbloqueando Todas las cositas Tipo Todos los secretos Solo no se puede Lo recalca bastante En el submarino También pueden llevar Un helicóptero Y tambien Como una especie De submarino Pequeñito Algo asi es Y el submarino Tambien es de origen Ruso Solo que es Como de Que ya no esta Como en uso Como que no Como que fue dejado De alguna forma De alguna especie De guerra O algo asi Es lo que se sabe Todavia Es un ratito Como curiosito Y tambien lo maneja Un ruso Llamado Pavel Y por ultimo Creo que muchos ya saben Pero llegaron emisoras Nuevas Osea basicamente Las que vas en un coche O en un vehiculo Y puedes escucharlas O pues hay nuevas de esas De 100 Pero no recuerdo Muy bien gente asi Pero bueno Son bastantes Y ya Que pueden escucharlas Desde ya Tipo actualizan Y ya Tipo son como 8,8 gigabytes En PC Ah y una cosa También comentan Que pero yo Todavia no he visto Es que Pueden adquirir Nueva ropa En GTA V Yo no la he visto Porque mucho no me interesa Ah claro Esto creo que no es por GTA Es por mi conexion Que esta como malita Osea lo aclaro Desde ahorita Que en serio A mi las gracias Este mes me persiguen Porque las mas importantes Que he tenido No he tenido internet Casi O ha estado malisimo Pero bueno Es un problema mio Y ya Y ok gente Vamos por la ultima cosa Que me parecio curiosa Y es que Al comprar Creo que es Un apartamento Aqui en The Diamond Osea en el casino Te dan acceso Como a una zona Como subterranea Creo que hay una discoteca O algo asi Yo no puedo entrar Porque ya no lo he comprado Tengo que hacerlo Tipo Como explicando Todo Seria como el tutorial De como lograr acceder A ese lugar Que tampoco es tan dificil Pero bueno Me gustaría hacerlo después Y es que Miran esta parte Que dice The Music Locker Dice Para acceder a The Music Locker Desde aqui Debes adquirir El atico Exactamente Es el atico Y es como una nueva zona De musica Si no estoy mal Y bueno gente No se si me dejo algo Fue una explicacion Bastante rapida Con bastantes cosas Asi que no se si pronto Me dejo algo mas Que salio Para hacer muchas cosas Tipo lo quise resumir Lo mas posible Para que sea un video Como rapidito Y no aburrido Y se informen bastante Del contenido que hay Y uno que otro Datito Por ejemplo Sobre la familia De Machu Madraso El hijo Que bueno Va a ser como directamente Con nosotros Sobre este golpe Pero si la familia Que compite Contra el rubio Y que por eso No da esta oportunidad De hacer este golpe Son atitos buenos Sabes Lo de las armas La arma especial Creo que ya di bastantes Creo que eso es todo Creo que hay falta Nunca otro coche Que mire Pero aqui no lo veo Que es como pequeño O sera que si Bueno gente Si me olvide de algo Por favor comentarmelo Y yo en los siguientes videos Lo digo y lo saco Para que la demas gente sepa Pero yo por ahorita No olvide de nada Osea creo que capaz si Para hacer los atos pequeños Lo principal Ya lo dije Asi que bueno gente Espero que este video Se haya encantado muchisimo A mi me encanta hacerlo Y nos miraríamos en un proximo video De GTA V Con Cayo Perico Obviamente vendrán muchos videos No se cuantos diarios Y tambien directos Asi que atentos a mi canal de Youtube Y si les interesa Por favor apoyar este contenido Ya saben Tipo suscripciones Comentarios y mas Esto casi nunca lo pido Pero bueno Ahora seria muy bueno que lo hagan Me hace muy feliz Y ahora si gente Gracias por ver este video En serio Les agradezco muchisimo Estoy muy emocionado Y nos miraríamos en un proximo video De GTA V Online Chao Gracias por ver este video